Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y en esta ocasión, pues ya se acabó, finalmente se acabó la décima edición de Ultracinema, ya por fin después de seis meses. Logramos sobrevivir. El Maestro Bond se murió de envidia porque la semana pasada estuvimos acá en el Zócalo de Tepoztlán, departiendo con los colegas y celebrando que cumplió el festival 10 años. Y bueno, pues ni modo Maestro Bond, te lo perdiste. ¿Quién te manda? Pues sí, como, ¿quién me manda a jugarle al vivo y venirme a Canadá sin beca y sin ningún tipo de apoyo? Porque pues, bueno, ya no voy a hacer corajes. Le debías al casero, eso es lo que pasa. Me hubiera gustado estar por allá. Te fuiste huyendo. Bueno, pues lo dirás de chía, pero más o menos. Y bueno, en este podcast no podemos, no podemos ver normalmente, pues siempre es solamente audio, pero quienes están ahora de invitados podrán ver que conseguí unas galletas piratas. Entonces son galletas. Espérate, espérate, ponlas para la foto. Ponlas, ponlas, ponlas. Son galletas de avena con crema de cacahuate. Entonces, pues quién sabe qué tal estén. También se me parece que no están muy buenas, pero las quise comprar justamente para festejar. Porque ya llevamos varias, varias emisiones del podcast Más Pirata de las Redes. Y ayer fui a ver una película de piratas, entonces vengo. Vienes muy ad hoc. Vengo muy ad hoc, entonces estoy muy contento de estar de regreso. Yo ya sabes que aquí tengo mi parche, que siempre cargo uno en mi bolso, en mi bolso, en mi bolsillo, porque nunca sabes cuándo se va a ocupar. Pero bueno, ya estuvo suave de preámbulo. Recuerda que nuestra productora nos abandonó justo porque la hacíamos mucho de emoción. Nos platicábamos media hora antes de presentar a nuestros invitados. Y ahora estamos verdaderamente rebosantes de gozo porque después de pandemia y media, finalmente le pudimos dar salida a un proyecto muy, muy interesante, el cuyo resultado ya nos contarán los participantes, pero a mí me dejó muy contento, muy, muy, muy satisfecho. Y pues agradecerles la paciencia. Porque sí, fue justo un proyecto que surgió en la pandemia. Ya le platicaremos a cada, más bien ya cada uno de los invitados nos platicará cómo se enteró. Pero les cuento un poquito antes de saludar a nuestros invitados, que esto surgió justo dando talleres, ¿no? Dando talleres de, ahora sí que divulgando la palabra de la reapropiación, se me ocurrió que como ejercicio tenían que hacer una pequeña intervención sobre materiales de una de mis películas favoritas, que es el Simón del Desierto, de Luis Buñuel. Con ese pretexto, pues empezamos a repartirlo. En el 2020 di como tres veces el taller de manipulación artística de archivos audiovisuales. Entonces, el ejercicio era el mismo. Y pues como resultado se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos que la gente que estuvo en los talleres y la que no, que tenga ganas de meter la mano a este clásico del cine nacional, pues se divierte un rato y cree todo un universo alrededor de esta peli? Y pues sí, se lanzó la convocatoria. Nos tardamos un poco, hubo mucha gente ahí que se involucró. La propia coordinadora de repente tenía que perseguir la chuleta. Ni modo, la teníamos que dejar que trabajara un rato en lugar de estarle haciendo a la coordinación. Nayachel, que no sé por qué no la invitamos. La debimos haber invitado, pero bueno, ya habrá oportunidad. Y bueno, en esta ocasión, pues nos acompaña desde... ¿Tú estás en dónde, Luis Andrés? ¿En el Chilango? No, yo estoy aquí en Puebla, en México. Ah, buenísimo. Nos acompaña Luis Andrés Camacho, que es el salutor del fragmento que se llama Simón Challenge. Bienvenido, Luis Andrés. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. También nos acompaña desde... ¿Desde dónde? No sé si estás en Ensenado o en Mexicali. Nunca sé. ¿Vasilia? Estoy en San Luis, Río Colorado, Sonora, Ítaca. Oh, qué caray. No, bueno. Pero usualmente, ¿dónde estás? En Mexicali. Ok, bueno, ni Ensenado, ni Tijuana, sino Mexicali. Aunque soy conciudadana del mundo, pues no. Está buenísimo, buenísimo. Y ella es autora del fragmento que se llama Simón Carne Radioactiva. Buenísimo, Basilia, qué gusto verte. También nos acompaña... Laura, estás en Colombia. Tú sí estás en Colombia, ¿no? Hola a todos, sí, en Cali, Colombia. Laura Indira Guauque, desde Cali. Muchas gracias, Laura. A ti te recuerdo de nuestro proyecto fallido de taller. No, cierto, de taller, ¿no? De cine club. No sé. El seminario. Ajá, el seminario también. Ya nos platicarás cómo te enteraste del proyecto. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña desde algún lugar de Bolivia, Germán, que en compañía de Jessica, ellos hacen el colectivo Video Equilibrio, y ellos son los autores. Perdón, Laura, también se llama, su corto se llama Carnas Radioactivas, solito. Y Germán y Jessica hicieron el corto que se llama Plutón en Casa 12. Gracias, Germán. Hola, no, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarnos. Estamos aquí desde Sucre, Bolivia en este momento. Somos colombianos, pero en este momento estamos en Sucre. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, no sé quién quiere empezar por contarnos cómo se enteraron de los que hay más. Son 15 cortos en total, incluyendo el mío, que me tomé el atrevimiento de incluirlo. Al maestro Boone lo invitamos, pero se hizo que la Virgen le hable. Él no se rebaja a estos proyectos que no le reportan ninguna ganancia económica. No lo merecemos, entonces no nos mandó nada, pero bueno. Tengo que hacer una confesión desde esta alta tribuna. Y es que, no, mejor no. Bueno, ya, ni modo. No soy fan from hell de Buñuel. No me gusta Buñuel. Ok, eso es interesante. No me, perdón, pero no me llamó. Sin embargo, siento que Sion del Desierto es como de sus obras más experimentales en todo caso. En caso sí me parece como interesante. Buñuel me parece más interesante como persona, como personaje de la cultura mundial, a fin de cuentas, ¿no? Porque, pues bueno, tuvo su etapa mexicana muy importante. Pero, pues bueno, en España y en Francia, finalmente. Este, pero sí, no, no, no soy, no soy, este, fan, fan from hell, honestamente. Ni como, no te puedo sacar del Zoom porque tú eres el que lo controla, pero. Exactamente. Y además, y además luego, luego, luego tengo, tengo cuestiones ahí con la, con la colectividad porque necesito el reconocimiento del apapacho y eso se debe yo creo que al abandono de mi padre. Pero yo creo que va a estar más interesante la charla con el psiquiatra próximamente. Próximamente, entonces, ya les platicaré cómo estuvo. Esto, bueno, es cuando no. Lo queremos, Bunt, lo queremos. Lo queremos, Bunt, lo queremos. Ok. Y ustedes, boniquita Reyes, ¿cómo, cómo no? Pero bueno, en fin, quien, ya, yo les iba, la pregunta antes de ser abruptamente interrumpido por las historias de dolor y, 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 este, y incomprensión del maestro Bunt, era, ¿quién quieren contarnos cómo, digo, de los presentes, la, de la única que sé exactamente de dónde salió, que me acuerdo, perdón, es de Basilio, de, de dónde salió su corto, exactamente, pero no sé quién quiere animarse. No sé, si Luis Andrés, que, que es cuyo corto es, es, digamos, rompe con el, con, con, de por sí rompe con el esquema y con el esquema de, de la repropiación desde otro punto de vista. No sé si nos quieres contar cómo te entraste y cómo surgió, ya que, ya que andas aquí, ya que te subiste al, al, al palco. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Michael Ramos y a todos los que nos están escuchando y a mis compañeros aquí invitados. Bueno, pues, este, muy interesante lo que comentas, también te haré una pregunta, pero primero respondo la tuya. Pues, ¿cómo me enteré? Bueno, yo siempre he seguido Ultracinema en sus redes, por amigos, siempre me he sentido, este, arropado por todos los, todos los medios audiovisuales y ejemplos que nos muestran, todo lo que he seleccionado, todos los espacios alternativos, el hecho de Creative Commons, etcétera. Entonces, formamos parte de la misma filosofía de vida, ¿no? Entonces, por eso los he seguido continuamente, a diferencia del maestro Antonio Wood, este, yo sí soy ferviente, heaven and hell, fan de, de Buñuel, y, pues, nomás veo el letrero que dice, apropiación, Luis Buñuel, ¿quién le entra? Vamos, justo en ese momento yo había terminado de, este. De aquí soy, dijiste, de aquí soy. Exacto, o como dirían los chavos, ¿no? Este, sí soy, sí soy interminablemente para reafirmar su identidad viéndose un espejo audiovisual. Sí, entonces, justamente, este, había terminado yo mi semestre, mis clases académicas con mis alumnos, estábamos en el tiempo exacto para realizarlo, ¿no? Y inmediatamente dije, ¿qué, qué, qué cosa más loca vamos a hacer? Porque Buñuel en sí mismo es loco. Entonces, dije, vamos a hacer una apropiación completamente distinta. Voy a tomar el concepto de esta persona que está justamente el, 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 esta persona en la columna. ¿Por qué lo está haciendo? Entonces, me puse a investigar, me puse a volver a leer el libro de Buñuel, su autobiografía, y para saber específicamente de dónde vino este asunto. Y entonces, a partir de ahí fue que retomé este juego. Entonces, este, eso sería como, conforme me, me llamó la convocatoria, inmediatamente me puse a trabajar al respecto. Dije, sí, ¿por qué no? Aquí, indudablemente, no tengo ninguna duda, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, entonces quisiera preguntarte a ti, este, Michael, ¿a qué te, me llamó mucho la atención esta introducción que diste con respecto a otro tipo de reapropiación a la que estamos acostumbrados? Eso, eso me llama, ¿a qué reapropiación te refieres generalmente a la que se utiliza en ultracinema? Y ahora, ¿a qué apropiación yo me estoy refiriendo? Sí, digo, usualmente, digo, el resto de los cortos se reapropió de las imágenes como tal, ¿no? O sea, agarraron un fragmento, o sea, bajados de YouTube o de su propia copia, yo que sé. Hay una, incluso una copia que tiene subtítulos en Checoslumbraco, yo que sé. Pero hubo gente que trabajó con eso. Y tú lo que hiciste fue reapropiarte de la historia y recrearla. De hecho, una de las actrices que, digamos, hace el papel del diablo, que en su momento hizo Silvia Pinal, es Don Anahí, que es vieja conocida de ultracinema. Le mandamos un saludo, espero que nos esté escuchando. Claro que sí, ahí le vamos a informar. Conocemos su trabajo, le hemos invitado a conversaciones también. Entonces, de hecho, ahí, por ahí, ella posteó, no sé dónde, que había actuado en un corto. Y ya le pregunté, oye, ¿a poco fue para el de ciertos simoncitos? Bueno, la verdad me emocionó mucho saber que iba a ser como que medio actuación. Y te digo, de alguna manera, pues sí rompes el esquema del resto de los cortos. Por eso, es otro tipo de apropiación que no es muy común. No, no es muy común en este corte más tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sentarte a editar con las materiales que ya están. Por eso, por ahí, por ahí va la mención. Ah, qué muy interesante lo que mencionas, Michelle. Sí, este, pues para mí fue más divertido jugar con el concepto y traerlo a la contemporaneidad. Y pues mi, nuestra amiga Anaí, pues creo que quedó muy bien ahí como, no como el diablo moderno, ¿no? Las redes sociales, el algoritmo que está listo para engullirnos a todos, el sacro santo algoritmo de las empresas, ¿no? Su defensor máximo. Entonces, este, me pareció muy interesante jugar con el concepto y solo la imagen que reutilicé es cuando el propio Simón ve que ya tiene una película sobre él, ¿no? Y entonces, este, él ve la película de Muñoz. Entonces, ese juego me pareció muy, muy interesante. Y me encanta que aquí Ultracinema diga, pueden hacer ustedes lo que, literalmente, lo que quisieran, ¿no? Entonces, yo me lo tomé, literalmente. No, y está, y está, y está fantástico porque al final de cuentas lo que estamos promulgando, proponiendo y intentando que la gente haga, pues es eso, o sea, que se reapropie de las imágenes. Si es necesario crear cosas que le, que le, que redondeen el mensaje, pues adelante. O sea, aquí no, este, este cine no tiene límites, no tiene reglas, no tiene, nadie nos va a venir a decir, ay, esto sí es una película y esto no, no. Todas son películas, todas valen. Y, y bueno, ya que, ya que tuvimos ahí un invitado especial, ya vi a tu gatito, Laura. Tu gatito. Cuéntanos, aprovechando el viaje, yo les digo, fue en el 2020, me invitó el Ministerio de Cultura de Colombia a dar el taller. Tengo la ligera impresión de que por ahí se enteraron. Bueno, honestamente, no me acuerdo qué hice la semana pasada, bueno, sí me acuerdo, estuve en la clasura de Ultracinema. Pero, pues, había muchos colegas participantes. No sé si, si, si tú fuiste una de esas participantes al taller o cómo te enteraste. O fue a lo mejor en estos, en estos, el seminario y el cine club. Mira, la primera vez que yo tuve contacto contigo y con el Festival Ultracinema fue precisamente en un seminario de periodismo y comunicación cultural que dio el Ministerio de Cultura acá en Colombia. Y tú diste un taller sobre computar. Ok. Para mí era completamente nuevo, no solo el término, sino en general todo el universo de la reapropiación. A partir de ese taller, pues, se generaron una serie de dudas y empecé a seguir como lo que pasa con el festival, lo que hacen ustedes. Empecé a seguir a Ultracinema y a Poética de la reapropiación. Y por ese medio me entero yo de la convocatoria que abrieron ustedes, como antes de la pandemia o durante los primeros meses de la pandemia. Yo, la verdad, también, al igual que Antonio, no soy fan de Luis Buñuel. Y debo decir que disfruté más la película de reapropiación que la película de Luis Buñuel. La película de convocatoria y decidí unirme con esta pieza por como la invitación al juego que para mí implicaba esa convocatoria. Entonces, me vi Simón del Desierto y desde el lugar donde más me tocó, pues, decidí como aventurarme a hacer una reapropiación. Yo soy muy nueva en esta locura, en la que ustedes ya se mueven como peces en el agua. Y me parecía muy rico como poder precisamente reapropiarme. Sin embargo, yo también hago como un ejercicio como performático en torno a esa lectura que tengo sobre la obra. Me encantó el fragmento de Luis Andrés. Me lo soñé muchísimo porque, sin saber del tema, igual entendí que era una manera diferente de abordar esto de la reapropiación. Y me pareció súper genial. Y, en general, me disfruté muchísimo la película, muchísimo, porque sí, sentí que tenía un ritmo que para mí era mucho más activo, o mucho más estimulante que la película de Uribe, que igual me parece que, no solo porque es un clásico, sino que realmente es experimental y tiene muchas cosas muy interesantes. Y me quedo con, no sé, me parece una experiencia demasiado ganadora lo que pasó aquí. Demasiado ganadora. O sea, poder ver la película y luego ver la película de reapropiación es un viaje. Y eso me parece encantado. Lo disfruté muchísimo y estoy muy contenta de haber participado. Y sigo en redes sociales, por redes sociales, porque me enteré. Y lo sigo a ustedes porque me parece muy chévere lo que hacen y intento como agarrar cositas para reapropiármelas. Y eso ya es un mirada, que también me encanta ese concepto. Oye, Laura, pues qué maravilla. La verdad es que me siento contento de saber que hemos ido ahí ganando adeptos. ¿Deberíamos convertirlo en una iglesia, Maestro Puntán? Ya estaríamos ricos. Ya podríamos hacer todos los pinches festivales del mundo si hiciéramos una iglesia de la reapropiación. Porque yo lo digo un poco de broma, así de divulgar la palabra de la reapropiación. Pero con el testimonio de Laura, hombre, ahorita ya lo grabamos. Entonces lo podemos emplear como para ir ganando adeptos. Porque está padre saber que algo que hicimos le tocó, le movió a la gente. Y hemos ido ganando terreno. Gracias, Laura, por compartirlo. Sí, inicia a reapropiar. Sí. Los maestros son mis pastores. Nada mejor. Ya voy a poner al Maestro Puntán a escribir los 10 mandamientos de la reapropiación y así vamos a ir. Sería genial. Un manifiesto. Mínimo un manifiesto, sí, sí. Pero bueno. A mí que me encantan los manifiestos. Sí. Por eso, por eso. Me gusta mucho esa idea, la verdad. Buenísimo. Oye, Germán, perdón, Antonio, perdón, te interrumpí. No, ayer vi una película en una iglesia. Entonces, pues, bueno, el cine es un templo también, ¿no? Entonces. Por supuesto, sin duda. ¿Por qué no? Siempre lo ha sido. Buenísimo. A ver, ahora sí, Germán, cuéntanos. Yo quiero pensar que también por ahí tuvo que ver esta visita virtual colombiana. Pero cuéntame, ¿cómo supiste del proyecto? Bueno, no. Bueno, nosotros, la verdad es que, bueno, te contaba antes de empezar que nosotros somos unos viajeros. Llevamos viajando por Sudamérica casi dos años y un poco más. Y habíamos viajado por Colombia tres años. Y nosotros, pues, habíamos empezado a trabajar, o hemos trabajado toda nuestra vida en cine tradicional. Pero con el viaje empezamos a darnos cuenta que queríamos contar cosas de maneras diferentes. Y en esa búsqueda de nuevas formas, de nuevas posibilidades, pues, nos encontramos con un podcast que es el de ustedes. Y empezamos a abrir como el camino, a escuchar gente, a buscar referencias. Y, bueno, y después, pues, buscamos la página, los empezamos a seguir. Y cuando salió la convocatoria, pues, dijimos, a ver, participemos. A ver cómo nos va, a ver si nos estamos metiendo como por el lado que es. Si de verdad estamos como metiéndonos de verdad en la parte experimental. Y entonces, pues, conocerlos a ustedes para nosotros ha sido muy importante porque nos ha abierto, por lo menos, las posibilidades y una visión diferente. Entonces, hemos ido trabajando. De ahí descubrimos, pues, la convocatoria que ustedes hicieron. Estábamos en Colombia cuando esto sucede. Y nos empezamos a jugar el asunto por el lado. Bueno, cuando vemos, bueno, yo no había visto Simón en el desierto. Ya había visto la película de Buñuel que más me ha gustado. Siempre ha sido El Ángel Exterminador. Pero no había visto Simón. Cuando vi Simón, lo primero que dije yo es que aquí hay una discusión con el creador. Y hacia allá me metí. Y entonces hicimos un ejercicio con una astróloga de Salento Quindío en Colombia. Y le dije, oye, ¿por qué no le haces una carta astral al personaje y le haces una carta astral a Buñuel? A ver qué pasa. Y en esa, entonces, fue donde ella nos hizo toda una, bueno, toda, igual para ella también era súper extraño. Porque primero le estaba haciendo una carta astral a alguien que se había muerto. Claro. Segundo, un personaje ficticio. Por supuesto. Entonces, ella decía como, bueno, hagámoslo. Y entonces, en toda esa charla que nosotros estuvimos desarrollando, resulta que Plutón está en la casa 12, en la carta astral de Buñuel. Y entonces ella nos echa todo este rollo. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos una discusión entre el creador? Pero que el creador de Simón es Buñuel. Y eso es lo que nosotros desarrollamos en el corte, más o menos. Por ahí la cosa. Entonces, pues, la verdad sí es agradecer mucho, primero, pues, que nos inviten. Y segundo, pues, porque está muy bueno poder participar de esto que para nosotros ha sido tan importante. Pues mira, esto que nos cuentas me parece verdaderamente enloquecido. O sea, el poder del cine experimental. Espero, me encantaría que las personas que deciden a los altos niveles del cine mexicano pudieran escuchar este podcast. Y se dieran cuenta del poder mágico que tiene el cine experimental. Y de los elementos que te puedes agarrar para poder hacer una película. Porque me parece, perdón, pero me parece muy loco, muy enloquecido que le hayan hecho una carta. Pero es brillante, o sea, es enloquecidamente genial. Porque el corte, bueno, sí, hace jugar ahí al propio Buñuel. Y con eso que nos cuentas, pues, ya como que me hacen a mí muchos clics en la cabeza, ¿no? De lo que estamos viendo en el cortito. Es absolutamente genial. Y, pues, gracias también por... Sí, además es muy divertido. Sí, o sea, digo, la verdad es que me imagino que incluso la propia lectura debían haberla grabado. Porque eso debe haber sido fantástico, ¿no? La lectura de cartas. De hecho, ¿sabes que lo tenemos? De hecho, la tenemos. Nosotros grabamos porque, pues, la puse, le ponemos una cámara grabándola a ella. Porque ella iba viendo la película. Con la carta en la mano, va viendo la película. Y, claro, va viendo también cosas del personaje. Bueno, como trabajan los astrónicos. Sí, pues, no, bueno. Y así ella fue haciéndole una referencia a Simón, que está viéndolo ahí. Ese en sí es otro corto, otra película experimental. O sea, alguien que le echa las cartas a un personaje. No, está brutal, pero bueno. La historia de alguien que le echa las cartas a Ulluelo, a Simón. Está fantástico. Pero bueno, ahorita seguimos platicando. Pero ya nada más para cerrar este primer bloque de intervenciones. Querida Basilia, pues, de ti sí recuerdo perfectamente que te conocí en un taller de los que organizó nuestra querida Yadira. Yadira, si nos escuchas, un saludo que tristemente nos abandonó del podcast después de la primera temporada. Porque, bueno, pues, igual tenía que ir a perseguir la chuleta. O sea, los únicos que no tenemos nada que hacer son el maestro Bundt, porque él es rico y vive en un palacete ahorita en Montreal. Y yo, pues, porque no sé por qué, pero aquí ando. Entonces, cuéntanos. Bueno, yo ya me sé la historia, pero cuéntanosla de viva voz. Bueno, pues, todo empieza con, como mencionas, en Imperfecto, un festival que organizaba en aquellos momentos Yadira. Y, bueno, me encuentro con dos grandes maestros en mi vida, los considero, porque sí me cambian radicalmente. Yo tengo 20 años en la academia, dando medios audiovisuales y doy cátedra también en videodanza. Pero de pronto me encuentro con el maestro Bundt y con Micha. Y, pues, Maya Deren es mi pastora, nada me faltará. Este, adoradora siempre. Y, bueno, de pronto empiezo a deconstruirme y aceptar que otros modos de ser, de pensar y de construir recursos audiovisuales son posibles. Y, bueno, eso lo hago en un momento de transición para el mundo, desde mi casa y acompañada, sintiéndome en soledad por mucho tiempo. No sabía que existían estas posibilidades y de pronto me encuentro unida a un grupo que piensa un poco igual que yo, pero mucho más avanzados, ¿no? Y, bueno, surge esta posibilidad de establecer un diálogo con Simón, que finalmente me fui justo por esta nostalgia que tenía de poder bailar, de poder trabajar, de hacer o de usar las cámaras en movimiento. Bueno, las cámaras, la pantalla como espacio coreográfico es una de las posibilidades para nombrar la videodanza. Y, bueno, también está atravesada por el coreocinema propuesto por Maya Deren. Entonces, ahí encontré la posibilidad de encontrar una coreografía entre el diablo y Simón hacia el final de la película. Lastimosamente, había trabajado en un proyecto un poco más largo, que duraba unos 10 minutos, pero hubo problemas ahí con el códec y tuve que terminar enviando lo que hice en 2020. Pero, pues sí, es como Simón preguntando cómo se llama ese baile y el diablo contestándoles carne radioactiva. Es el baile final, juego con una manipulación de la voz y, bueno, respeto el sonido de la música final, de la escena final. Pero sí empiezo a alterar la imagen de tal forma que Simón empieza a bailar en el desierto con el diablo y ya se atraviesa hacia el punto culmen de la película. Y me pareció muy sanador. O sea, también el cine de repropiación, el cine creador, el cine que te da la oportunidad de utilizar herramientas que ya están y traerlas al uso de lo que estás atravesando. Pues me pareció, no creo que tenga la posibilidad dentro de toda la capacidad de enunciar el mundo que tengo. No encuentro las palabras para poder transmitir lo pacífico o lo amoroso que fue poder tener este encuentro y poder bailar, avanzar en un momento en el que estábamos confinados en un momento en el que le debíamos tener miedo al otro. Sin embargo, jamás sucedió. Nosotros seguimos encontrando las formas de construir redes y de estar cerca a la distancia y de seguir construyendo. Eso me queda y eso es producto de Simón, carne radioactiva. Fantástico, fantástico, Vasilia. Ya nos vas a hacer llorar. Pero sí, no, tienes toda la razón. Digo, este es un proyecto absolutamente pandémico, ¿no? O sea, surgió de empezar a dar talleres en la pandemia, como le decía yo al maestro, no hay que hacer algo, nos vamos a volver locos. Y lo primero que se nos ocurrió, pues fue empezamos a dar talleres. Y teníamos la gran ventaja que ahora el cine tradicional ya descubrió es que sabíamos hacer películas sentados en nuestra computadora. Hay otros cines que necesitan todo un aparato, incluso burocrático, para poder finalmente crear algo, cuando nosotros lo único que necesitamos es nuestra imaginación y un programa para descargar o para ripiar DVDs o Blu-rays o lo que sea. O sea, entonces, o incluso ni eso, ¿no? Simplemente con el banco de imágenes que ya tenemos podemos hacer eso y mil maravillas. Entonces, en ese momento era como, bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo porque nos vamos a volver locos, empezamos a dar talleres. Y justo de ahí, pues, surge, ¿no? Ya les contaba, surge la idea de, ya Ultracinema tenía, cuando era, se llamaba Jornadas de Reapropiación, ya había habido ahí la experiencia de invitar a colegas, amigos, oigan, pues, ¿saben qué? Hagan algo pensando en México, o si tienen algo que tenga que ver con una onda mexicana, pues, compártanlo y armamos una película que de repente, pues, es también interesante, ¿no? Hacer una compilación que tenga justo lo que tiene el desierto de Simón, distintas miradas, distintos procesos creativos. Entonces, en ese momento, en el 2013, creamos Manifiesto México. Hubo un intento de hacer Manifiesto México 2, con otra, con otra lógica, pero igual, bueno, este proyecto Ultracinema está lleno, lleno de triunfos, fracasos, como dice nuestro buen amigo Bruno Varela. Y ese, pues, uno de estos fracasos sonoros, porque no se logró, por muchas razones, este, concretar, pero surgió la idea también de, pues, bueno, de los mexicanos somos muy, pues, muy tropicales, por decirlo de una forma así. Entonces, surgió la idea de, vamos a apropiarnos de material porno y hacemos una película colectiva de reapropiación. Entonces, de ahí surge Mexicana Erótica, que es un homenaje a Swedish Erótica, los que conocemos un poquito del tema, sabemos que hay una serie famosísima, Swedish Erótica, porque los suecos, por allá como que el frío los hace ser menos mojigatos, entonces, bueno, son muy locochones. Entonces, acá nuestra propia versión del porno reapropiado se llama Mexicana Erótica, está en el Vimeo de Ultracinema, está disponible como tanto Manifiesto México como esta, pero entonces había que hacer algo, había que jugar con algo, y bueno, maravillosamente, surge el desierto de Simón, que, pues sí, afortunadamente ha tenido buen recibimiento de entrada a los autores, me parece que eso es importante, que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Hubo por ahí ya, hubo un momento en el que estábamos a punto de tirar el arpa con este proyecto, afortunadamente no, no lo hicimos, y así fuera el último día del festival, pero bueno, logramos estrenarla. Entonces, no sé, maestro Bunt, ¿usted tiene alguna pregunta que le quiera hacer a nuestros invitados? Yo tengo varias. Yo también, porque a mí me parece como interesante ver que de alguna manera todos los proyectos, bueno, casi todos, incluyen el elemento de la repetición, ¿no? Que yo creo que la repetición es como una especie de, pues de categoría estética muy contemporánea, ¿no? No sé si me quisieran platicar un poco acerca de esto, de esta cuestión, porque pues incluso el tuyo, Micha, tiene elementos de repetición constante, y bueno, el de Basilia sin duda, ¿no? Este, como que la repetición es un elemento como que está siempre presente, no sé si me quieran platicar, incluso el de video equilibrio, pues también, ¿no? Tiene, juega con elementos de repetición en general, en general todos, ¿no? Y bueno, ahorita, específicamente con Laura, pues platicaremos, porque sí hay un elemento que ella mencionaba como muy performático, no necesariamente repetición, y yo estoy encantado con el paseo del gato de Laura estar en... Yo creo que, yo creo que hay que, si Maya Deren hizo la vida privada del gato, pues hay que reapropiarnos de películas de gatos y hacer algo así, porque podría ser algo... En tus tiempos libres, Maestro Bundt, ya estás... O quizá pueda ser el tema para la siguiente película. Pues no estaría mal, pues no estaría mal, fíjate. Pero siento que tiene nostalgia desde cierta gatita. Bueno, eso también es cierto, es muy cierto. Pero bueno, platíquenme un poco de cómo abordaron el fenómeno de la repetición. Pero creo que vas a tener que usar tu dedo flamíjero, porque ya sabes que de repente nos da pena. A ver, Basilia. Yo no automático. No, pues sí, completamente tenía que ver con esos objetivos días circulares en los que estábamos inmersos. Y un poco también tenía que ver con... Incluso ya había trabajado para un video con usted, Maestro Bundt, que se llamaba Los días raros. Y también tenía que ver con este sentido de la repetición, y la repetición, y la repetición. Justo también planteándome el escenario desde donde estaba creando, las posibilidades en las que los días pasaban y se repetían, y se repetían. Y justo también me pareció interesante atravesar el discurso con esas categorías estéticas posmodernas del look. Y con toda la alevosía, lo utilicé para hacer transición, pero también como para recordar que las cosas pasan y volvían a pasar, y volvían a pasar, y volvían a pasar. Incluso también cuando estaba montando mi cabeza, la manera en la que se repetía la misma idea, ¿no? Eso fue lo que me atravesó y lo que me sirvió como catalizador. Oye, Basilia, me voy a reapropiar de algo que dijiste en tu intervención anterior. Y digo, nosotros posteamos eventos, o sea, estamos tratando esta edición pasada, se trató pues de juntar y hacer los eventos interesantes, conversaciones con gente interesante. Y bueno, de eso siempre estamos como trabajando. Pero cuando posteamos cosas como esa, pues tenemos que 5 o 10 likes, ¿no? O sea, como que igual incluso hay que decirlo, hay que aceptarlo. Somos poquitos los que nos conectamos y aprovechamos eso. Pero no pongamos un meme porque se vuelve loca la gente, ¿no? Los memes, o sea, el récord de posteos y reposteos de likes y reposteos de ultracinema es un meme. Entonces me voy a hacer un meme con lo que acabas de decir. Amiga, date cuenta, deconstrúyete y acepta que otros modos de creación audiovisual son posibles. Así voy a... Entonces, pero bueno, nada más quería... A favor, a favor. Meter mi cuchara porque me pareció fantástico esa frase. Entonces, ¿quién más, Antonio? ¿Quién designa un segundo participante? Pues tú, porque a fin de cuentas el psycho... No, yo soy el conductor de este programa y yo vengo... Yo soy, como decían los niños, cuando jugaban, yo soy de chocolate. No, ¿por qué? Porque tú hiciste el psycho Simon que también está bien locochón. Yo estoy ahí decolado. Está bien locochón, está bien locochón. Está muy padre. Pues mira, a mí me gusta, que justo es uno de los problemas que tengo en la vida, quizá, quizá... Bueno, no sé qué tanto es un problema, pero me gusta editar con la música. O sea, yo no puedo sentarme a editar cosas si no tienen una base musical. A mí mi cerebro no funciona así. De hecho, me han pedido amigos, o siempre ando yo ahí, de... Ah, yo te ayudo a editar. He editado un par de cortos de ficción, pero no terminan de gustarme porque no siento esa cosa rítmica. Entonces, he hecho muy poquitas cosas. La verdad es que la gestión audiovisual no te deja... La gestión de esto no te deja mucho tiempo para crear. Entonces, por ahí me encontré una especie de plugin que le pones al Premiere y te genera como pequeños clips así enloquecidos. Y dije, ¡ah, fuerza! Yo honestamente no me senté a pegar cada cosito, porque entonces imagínate, o sea, no hubiera acabado nunca. Pero es una cosa que tú le pones a tu video y solita se vuelve loca. Entonces, ya lo que yo hice fue buscar una música que empatara con eso y que me resonara en la cabeza, porque lo intenté hacer pedacito por pedacito y voltearlo y demás. Y la verdad es que no. Entonces, en realidad, el crédito de mi corto se lo debería... Editado por Premiere. Premiere, sí, sí. Porque en realidad yo lo único que hice fue picarle y dejar que la serendipia random ahí de ese como especie de plugin que... No sé, de esas cosas que suceden, no sé si a ustedes les pasan, pero a mí me ha pasado ya un par de veces que de repente el... De hecho, por ejemplo, Photoshop, estas acciones, no sé si saben, ¿no? Que hay cosas que tú le puedes cargar y te genera como actividades en Photoshop, se llaman acciones, y para que no tengas tú que estarlas haciendo, de repente se las cargo, hago una cosa que... ¡Ay, qué maravilla! Y luego pasa el tiempo y se la quiero volver a usar y mágicamente desapareció. Pues así me pasó con esta cosa del plugin. Yo ya no lo encontré ni recuerdo cómo se llama. De repente le cargo cosas a mi compu. No sé ni por qué. De hecho, así fue como aprendí a editar, echándolas a perder y bajándome cosas de lugares piratas. Y en mi trayectoria ya lo he practicado en los talleres. He descompuesto una y mil computadoras para andarme bajando cosas que no debo. Pero bueno, entonces un poquito así. Y ya cuando quedó, porque le podías... Me acuerdo bien que le podías como poner parámetros, entonces podía poner más loco o menos loco. Entonces dije, bueno, tengo que buscar algo. Algo que empate la música. Y así quedó. O sea, en realidad no tengo la paciencia para sentarme a editar. Y justo me hacía Antonio Arango, otro amigo, colega. Me decía, yo no sé por qué ando siempre diciendo que los videos abstractos y no sé qué. Tu pieza de Simón, del desierto del Simón, es de lo más abstracto. Porque yo siempre me ando quejando, ¿no? Que, bueno, no queja, pero que yo he dicho fuerte y crédito que el experimental más abstracto, yo simplemente, yo no lo entiendo. No, yo, si yo pudiera, si este fuera mi festival, yo no lo programaría, ¿verdad? Pero bueno, como no es mi festival, yo no pondría mi corto de Simón, ¿no? Por ejemplo, no, no, no. Pero bueno, la onda era así, como la idea de jugar con las imágenes. Y pues sí, todo el crédito al premier. ¿Ya me hiciste revelar mi secreto, Antonio? No, pues el primero de Jiménez, ¿no? Siempre lo ponemos y después es como muere la gente, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Pues a mí lo que también me interesó muchísimo en el caso de Plutón en Casa 2 es el uso del material de las imágenes del mismo Buñuel, ¿no? Eso se me hizo súper, súper interesante porque ahí como que nos aterriza el autor y la obra, ¿no? Porque también usaron parte de un perro andaluz y también hay elementos de repetición. ¿Cómo llegaron a este trabajo, ¿no? A esta pieza. Sí. Bueno, pues retomando un poco también la pregunta, quería decir que con respecto a la repetición me parece que se ve casi siempre como un error. Cuando algo se repite, se creería que es un error lo que se está sucediendo ahí y me parece que eso es básico para lo que queremos hacer ahora, que es como llamar la atención para las personas que están viendo que lo que acababa de ver, está pasando algo diferente. Entonces ahí el elemento de la repetición me parece fundamental para poder romper como con lo tradicional. Ya yendo al corto, pues nosotros hicimos también ese como juego plástico, traté en la edición como esta sobreposición de las imágenes, teniendo como estos colores. Como hablábamos de todo esto que era la astrología, pues puse todos estos cielos de color, además de darle color a la película. Eso me estaba así como tratando a mí en ese momento de poder como expresar. Además por lo que hablábamos, esto es pandémico, entonces todo se veía re gris y decía, no, esto se necesita ponerle color porque si no nos vamos aquí a asistirar todos en esta vaina. Aunque la verdad también sea de dicha, yo vivía en un pueblo muy pintor, muy lindo de Colombia, entonces todo era una gran mezcla. Yo no podía pensar que lo que íbamos a hacer con Simón en el desierto, tendría que ser blanco y negro, tendría que tener color. Eso era lo primero que nosotros definimos cuando empezamos la construcción. Entonces vamos a pintar y vamos a hacer toda esta discusión entre su creador y la obra. Y pues insisto en lo de la repetición. En el trabajo que nosotros hemos empezado a adelantar como videoequilibrio, estamos jugando a tratar de generar con el error. Por ejemplo, nosotros manejamos diferentes tipos de dispositivos de grabación, sin importar cuál sea, y hemos creído que todo lo que pasa entre la acción y el corte es fundamental, pero lo que hay antes y después de ese hecho tan cinematográfico, ese material de análisis y de verdad para ponerle uno como toda la atención y desde ahí empezar a crear. Entonces ese error que se le suma un poco a lo de la repetición es donde te da más posibilidades de ir creando como cosas diferentes. No, pues sí, yo creo que tiene mucho que ver algo de los temas que siempre hacemos hincapié, es un poco la serendipia, pero tú pones el, o sea, la serendipia de crear así, ¿no? Yo les decía, bueno, simplemente yo dejé que el plugin actuara y en caso, por ejemplo, del cine experimental que apela un poco a la naturaleza, gente que entierra las películas o que le echa alguna cosa directamente al film, le echa algún elemento químico, pues es por eso sí que las cosas pasan, ¿no? Pero tú pones el acento en otra situación que también tiene que ver mucho con el cine experimental, que es el error. El error visto como algo que está mal, porque así nos han acostumbrado el cine hegemónico, ¿no? El cine tradicional, que el cine se hace de la A a la Z y cualquier otra forma de hacer cine está equivocada, está mal, ¿no? Claro. Pero acá, que es otra de las cosas maravillosas del cine experimental, es justo, podemos jugar con esos errores, incluso errores de edición, ¿no? Ahí está el glitch, el glitch es una forma de error de la computadora, del video, y es súper interesante esto que mencionas, Germán. Está fantástico. Sí, ¿y qué más te iba a decir? Por ejemplo, nosotros, escuchando un poco lo que tú me dices de, primero, de que no tenemos un público tan amplio como lo es el cine hegemónico, como lo llaman, nosotros, dentro del viaje, lo que hemos decidido hacer, cargamos un proyector y buscamos lugares donde podamos presentar nuestra película. Nos volvimos casi que los mismos exhibidores porque si no, ha sido muy complejo que la gente los quiera como mostrar. Nosotros hemos desarrollado, ya tenemos un largometraje que hicimos en Colombia en la primera parte del viaje y ahora estamos haciendo una cosa que se llama Microsueños para viajar en motocicleta, que son cortos experimentales de cinco o seis minutos y que hemos ido nosotros buscando nosotros mismos la manera de mostrar, porque si no, no es, si no es muy difícil, porque si no se cree que eso es el error, el error, pero hay que, hay que darle también un contexto alrededor del mismo trabajo que nosotros hacemos y el estar nosotros presentes mostrando a eso que por lo menos las puertas se abran más. Sí, está fantástico y sí, sí tienes razón porque esto del contexto es importante, a veces no se puede cubrir tanta cancha, nosotros mandamos las películas, pero, pero por ejemplo, hay una película que está en la selección, en la gira ultracinema de que hacemos cada año una selección de cortos mexicanos experimentales y los mandamos y los mandamos a donde se pueda. Este año hay un corto que se llama El Peticionario, que es simplemente un ejercicio literal de fan footage, el tipo encontró ese rollo de película, lo digitaliza y lo muestra tal cual, y el rollo no tiene sonido, y nos contaba que ha sido un ejercicio muy interesante cuando lo exhibe en un marco experimental, a lo mejor no es, pero que sí nos pasó acá en Tepoztlán la gente está acostumbrada a que tienen sonido las cosas, o sea, algo que no tiene sonido está mal, entonces escuchar el cuchicheo de las personas, ay, ¿qué pasó? No sé, todo eso es muy interesante y viene con esto que dices, de repente sí es importante ponerse un poquito en contexto sobre todo cuando no están tan acostumbrados, pero bueno, no siempre se puede, qué bueno que ustedes sí, antes de que se me olvide, las puertas de ultracinema están abiertas para estos proyectos, así que cuando quieran compartiéndolas, nosotros acá, ahorita está la convocatoria abierta, pero además tenemos nuestra sala de cine que es en donde está justo ahorita exhibiéndose nuestra sala de cine virtual, que es justo donde está exhibiéndose el desierto de Simón, cuando quieran, acá podemos abrir un espacio para exhibirlas. Buenísimo. Tengo muchos cortos muy raros, muy experimentales, es justo que también había trabajado un poco con la lectura de una carta astral, pero sí la incorporo ahí y empiezo a hacer como animación de esa lectura de carta astral en relación a un rollo con mi papá. Luego se los envío para ver si soy acreedora a poder ser parte de ultracinema. pero sí sí es muy padre como la gente estamos ya muy acostumbrados a la sonogenia, ¿no? Y como vamos siempre dándole un valor al sonido y esperamos siempre estar estimulados o cobijados por la narrativa sonora cuando finalmente a veces lo más importante es lo que se dice con imagen, cuando ya no lo puedes decir en imagen es cuando entra el diálogo o entra el sonido pero si lo puedes contar meramente desde desde la ilustración de la imagen son experimentos muy atractivos, ¿no? Que bueno, la sobre la sobre explotación del sonido y la sobre explotación de tanta de tanta tecnología también nos hace exigentes o nos ha acostumbrado no todos, ¿no? a tener como todo el combo cuates y que el sonido sea muy prolijo, muy limpio, que sea surround y que tenga muchas cualidades que que son buenas, ¿no? en cierto momento y funcionan para ciertas cosas pero a veces no son necesarias y bueno, hasta aquí mi reporte, Jacobo, perdón, por no haberlo tanto. ya no sé por qué me invitan. Ok, ok, gracias, Rosalía. Viene a cuento una frase de Robert Bresson que decía que decía que lo más maravilloso, cuando muchos autores decían que lo peor que le pudo haber pasado al cine fue la la invención del cine sonoro, Bresson decía que lo más maravilloso del cine, de la invención del cine sonoro, de la llegada del cine sonoro era justamente que gracias al cine sonoro se inventó el silencio, entonces yo creo que es algo como bien, bien interesante y me acuerdo de uno de los estrenos de esta última trilogía de de la guerra de las galaxias en las cadenas de los Estados Unidos, de los cines había un letrerito en la taquilla que decía de tal a tal minuto la película no tiene sonido, no crea que está no crea que está defectuosa, entonces porque mucha gente salía y decía ya se arruinó el sonido, entonces yo creo que yo creo que estos estos trabajos donde el sonido el sonido y el silencio es parte integral pues pues también son como un pues de pronto a lo mejor me voy a ver muy exquisito pero es un bálsamo de pronto para los oídos ¿no? de pronto es como caos es un personaje exquisito y fifí maestro no pida perdón por eso bueno está bien este y yo creo que hay una cuestión bien interesante porque bueno Basilia que viene de la disciplina de la danza y el trabajo de Laura en esta ocasión tiene mucho de performático a lo mejor de dancístico se me figuró de pronto como estas correspondencias cinematográficas no sé Laura si nos quieras platicar un poco cómo llegaste a esta a esta cuestión de lo de lo performático en este trabajo y acaba de de Misha de mandar saludos ¿quién era el Mau? ¿cómo se llama? La Mau que nunca nunca se ha dejado ver pero bueno Laura el micrófono es tuyo mira yo inicialmente sale la convocatoria veo la peli y empieza pues la cabeza a agarrar cosas y lo que como que lo que es significativo en esa en ese repensar es el lugar del cuerpo en la película como que parto de esa de eso que incluso creo que fue el mismo Buñuel el que el que habla de la de esa imagen de Simón sobre la columna y y lo vuelve como una metáfora de una vela que chorrea mierda y y ese cuerpo que que es un poco como impoluto pero que es orgánico y que está allí como en la inmensidad y luego pues el cuerpo de la mujer que aparece como como pecado y como tentación y y finalmente ese ese como esa ruptura que presenta Buñuel en su obra de del baile hacia el final pues fueron como como los aspectos que que empecé a a indagar en mí misma yo tuve la oportunidad de viajar a Villavicencio que es una ciudad hacia los llanos orientales en Colombia y tenía y tenía eso en la cabeza y me fui de paseo y me encontré a un Cristo que tiene como ¿cómo se llama esto? que utilizan los médicos como el estetoscopio creo que se llama bueno con lo que ellos estetoscopio y me dio muchísimas gracias porque pues es como la religión y la ciencia y le pregunté a la gente como ¿por qué el Cristo tiene eso? nadie tenía la menor idea iba con un amigo y entonces empecé a a crear imágenes con él y ese Cristo allí y ese espacio luego nos encontramos un teatro abandonado en la mitad de la casi delba oriental y también jugamos allí con eso pero eran como imágenes que que partían de esa crítica que en mí surgió de una visión del cuerpo del cuerpo celestial ¿no? de una visión que se separa de la organización del cuerpo y luego me pasó y que siento que es algo muy cercano al trabajo de Basilia y al trabajo de Michelle que tiene que ver con con la la presencia del baile y por eso también carne radioactiva ¿no? porque porque es una pulsión de la carne entonces pues mi ejercicio fue bailar frente a a esa película que me caía mal al principio después le pude cariño así pero al principio sentía como muchas cosas malucas con esta idea de la mujer de la tentación del cuerpo femenino como símbolo de cosas que no solo a México sino en general al mundo pero sobre todo a nosotros los países pues nos afecta tan 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 fuertemente entonces pues si fue como una unión de cosas también aparece por ahí un maniquí eso es archivo personal hay unas cosas que me doy cuenta en la charla que tiene que ver con la repropiación de mi archivo personal lo cual parece muy interesante y fue hacia allá que pensé esto de la reapropiación también aparece como una serie de espacios que están hacia arriba como hacia ese cielo representación de la inmensidad espacios como edificios como iglesias en Colombia hubo una oleada de manifestaciones sociales masivas en plena pandemia y pasó algo muy bonito y fue que se tumbaron muchos monumentos de conquistadores españoles entonces eso también me parecía muy interesante como tumbar esa figura altiva de discursos como el discurso religioso como el discurso colonizador entonces hacia allá se puede realmente mi aporte es demasiado desde lo desde la sensación personal no no soy profesional en audiovisuales ni en cine y mi relación con la cámara es muy desde ese espacio desde el espacio de integración personal entonces creo que por eso la presencia performática en esta reapropiación me encanta lo que acaban de decir de la repetición lo sentí cuando lo vi y sentí que ahí había un elemento muy fuerte en términos del significado de las imágenes y del movimiento de las imágenes y me lo reapropiaré y y y y y y y hacia allá se fue un poco esta onda de de incluir otros espacios y otros personajes y ponerlos en analogía con las imágenes de de la película oye esta ay perdón vas Antonio vas Antonio de hecho justamente esa esa era mi mi pregunta no lo 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 siguiente por los espacios no que habías que habías grabado y que habías incluido porque me parece sumamente interesante entonces y y luego una ex alumna publica fotos de de Cartagena y digo como demonios no estoy en Colombia que hago yo aquí no este entonces yo creo que me voy a unir a a Germán y a Jessica y me voy a viajar por América del Sur porque ya me están dando muchas ganas de 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 andar por allá ya nada más era esa un micha que a mí me pareció muy interesante esto que dices Laura que te asumas como como no profesional en el en el ámbito eso bueno es a discusión porque pues qué es quién dice quién es profesional y quién no y me encanta todavía más que digas que lo haces que que tu relación con la cámara es a través de tu pues de tu de ti de tu formación de tus experiencias de tu de tu manejo o sea de a través de ti lo cual pues evidentemente es lo hacemos todos no todos son tan valientes como para aceptarlo pero todos somos producto de lo que hemos del cine que hemos consumido no del cine que hemos este y es un poquito la bandera de ultracinema reduce recicla y reutiliza y uno reutiliza todo el cine que has visto porque ahí en la la creación de algo verdaderamente tuyo no no original porque nada es original del podcast más pirata de las redes nada es original una cosa es ser original y otra cosa es ser auténtico como dice Jarmusch entonces la autenticidad siempre saldrá dentro de 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 si tú dejas de ser de escuchar tu voz interna pues dejas de ser auténtico me parece muy bonito lo que acabas de decir Laura tengo 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 una pregunta también este bueno ya ya la hora nos falta nos falta Luis Andrés aunque su corto no 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 bueno es que ahí va ok 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 ya perdón porque este y me surgió es que si no se me va en la onda bien gacho me me salió me surgió una duda bueno una pregunta Laura ya más o menos contestó en ese sentido pero pero cuando vieron la obra terminada que que pensaron cuando vieron como los cortos de todos los los demás cuál fue su impresión eso me da me me da un poco de de curiosidad saber porque de pronto y eso sucede mucho en lo en lo hegemónico ay me copiaste mi guión pues no porque nada es original el podcast más pirata de las redes y aunque sea el mismo guión todos vamos a hacer algo completamente distinto en este caso Simón del Desierto fue el punto de partida pero todos hicieron un trabajo completamente distinto al otro al al otro y entonces eh si me gustaría saber cuáles fueron sus impresiones si quieres empieza Luis cuáles fueron tus impresiones cuando viste tu trabajo junto con con los demás perdón que meta mi cuchara antes de que contestes Luis tú ya platicamos tu corto no es no es una reapropiación tradicional o regular no sé es como otro estilo de reapropiación y no 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 cupo dentro de esta categoría de esa pregunta que hacía el maestro uno de la repetición entonces aprovechemos que para que nos cuentes no sólo qué te pareció la película sino por qué decidiste agarrar la cámara y reapropiarte tú con actores de de Simón del desierto muchísimas gracias este pues primero contestaré su pregunta este Michael y ya después la del maestro Antonio Wood pues creo que sí sigue siendo el concepto de repetición porque creo que tiene un sentido más profundo es decir es este pareciera que la historia no se repite pero a veces rima es decir los problemas de los cuales se supone que estaba criticando Simón y que al mismo tiempo estaba retomando una historia medieval de personas que realmente que se fueron al desierto los famosos etilistas que estuvieron ahí perenigrando y haciendo ayuno haciendo sacrificios esperando como la salvación del mundo por los problemas que había en esa época y luego Buñuel criticando esos problemas y luego justamente yo observando alrededor este algoritmo que está nomás defendiendo la puerta del castillo hegemónico de las dictaduras del poder y de los medios pues estamos en el mismo problema ¿no? nada más que las armas han cambiado ¿no? entonces en lo medieval era la cuestión religiosa en la época de Buñuel era la cuestión de las luchas ideológicas y políticas que él era comunista que él estaba peleando con justamente con la derecha conservadora por eso todo es contestatario en su cine y entonces ahora yo veo que nuestra batalla es realmente desde nuestras propias celulares ¿no? desde nuestro propio algoritmo que está haciéndonos creer que sí soy sí soy ¿no? en realidad quieren que así seas para que tú mismo creas que tú así te creaste entonces para mí eso me resulta súper perverso ¿no? entonces creo que el concepto sigue repitiéndose ¿no? sigo formando parte de la cuestión de repetición pero en vez de una cuestión plástica de poner el diálogo y repetirlo varias veces como hicieron mis compañeros más bien es el concepto de esta de esta crítica social ¿no? que creo que es todo el cine de Buñuel siempre ha sido una crítica social muy ferviente entonces pues eso sería como el primer elemento que que noto no me siento aparte en ese sentido ahora ¿por qué no realicé una cuestión más plástica? es decir tomar la película reeditarla cambiarle el color o realizar algún elemento porque precisamente en el momento que salió la convocatoria yo me encuentro en el proceso de investigación para realizar mi primer largometraje y precisamente mi tema principal es el tema de la vigilancia electrónica que tiene que ver con todo esto que acabo de mencionar del algoritmo entonces llega la convocatoria y digo ¿de qué voy a hablar? no pues todo esto que ya tengo trabajado no he hablado con gente del rancho electrónico que es un lugar que recomiendo mucho ahí en en la Ciudad de México un conjunto de activistas hackers que precisamente están luchando por el software libre y por la liberación del internet es muy interesante mencionan hay que liberar el internet ¿no? y yo la primera pregunta que les hice es liberarlo ¿de qué? ¿por qué? ah espérate carnal y entonces ahí me sueltan todo el asunto digo en la torre ¿no? entonces este pues tengo como ese caldo de cultivo llega la convocatoria y entonces digo sí por aquí es el asunto en realidad el diablo de Buñuel que era la tentación para evitar que Simón salvara el mundo aunque no sucedió nada se lo llevó para otro lado a un fiestón a un bailongo con un buen sonidero este y unas chelas y unos tacos de suadero lo que sucedió aquí es que dije ¿por qué no? el algoritmo viene y critica a Simón ¿no? para quién es el Simón actual para mí es la persona que decide utilizar otros medios no estar en Instagram no estar en Facebook no estar todo el tiempo en el celular y alejarse de estos elementos porque pareciera como para muchos de mis alumnos que esto es imposible que ¿cómo es posible que haya vivido la gente hace 10 años o 20 años sin el internet sin el celular sin el Facebook que tiene una interminable colección de basura para entretenernos todo el tiempo hasta estar en el baño es cómo es posible que esto no exista entonces la persona que realiza eso es un loco es un paria entonces me llamó mucho la atención cuando le envié el corto a mis compañeros hackers y me dijeron entonces así nos ve la sociedad no puede ser yo creí que me veían aquí como un agente secreto salvando al mundo como nos pone ahí Netflix y esas series esas series gringas horribles ¿no? no en realidad me están viendo como un por diosero con una ropa en medio de la nada y burlándose de mí y diciéndome deja de hacer el deja de ¿cómo le dice Anaí? le dice deja de hacer bueno le dice deja de hacer tonterías ¿no? tómate una selfie porque tienes que recordar que tienes que formar parte de esta situación ¿no? tanto que ya está te hice tu página sin que te preguntara y ya te hicimos una película de ti sin que te preguntara como muchas veces utiliza Google Facebook e Instagram nuestra información somos empleados de estas compañías y ni siquiera nos pagan ¿no? ¿no? entonces este de ahí vino esa cuestión y pues precisamente acababa de terminar mi semestre y yo les comentaba a mis alumnos este si quiero extras algún día ¿quién se anota? no pues yo entonces dije de aquí sacamos los extras ¿no? y entonces de ahí fue pues pienso cómo son las celebridades ahora para mis alumnos para la chaviza pues son los youtubers son las gentes en las redes sociales las chicas de Twitch que están mostrando cómo juegan los videojuegos y esas son sus celebridades ¿no? entonces yo les dije ¿qué pasaría si de repente ven a esta celebridad? no profesor pues grito me aviento me tomo una selfie ¿no? me llama mucho la atención que para ellos sea alguien muy relevante tal personaje de internet ya después les hice varias preguntas este para tener más información sobre qué podrían hacer con respecto a Simón y pues lo más interesante es que todos los integrantes del proyecto pues se apropiaron del proyecto otra vez la ventaja y la maravillosa lo maravilloso que es el cine experimental que es libertad precisamente muchos de mis extras dijeron y si gritamos esto y si decimos esto y si hago esto ¿no? y Anaí dice es que Silvia Pina le dice Simón con una voz así burlona si yo soy fresa como una chica del entendido del rango económico que se cree superior a los demás y justamente usa su supuesta liberación económica para demostrar que ella sí trabajó porque ella no es conformista etcétera ¿no? ya sabemos todo este discurso ¿no? y entonces dice ¿por qué le llamo Simón? mejor le digo Simon ¿no? entonces ella se le ocurrió hacer como ese ese juego ese cambio y dije genial y luego mi este uno ex alumno mío que se llama Lenin que es estudiante también de teatro pues dijo maravilloso yo este mira yo tu diálogo que escribiste originalmente le cambiaría esto 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 perdón pero yo sé que tú eres el director pero yo veo que no no pasa nada tranquilo carnal no pasa nada puedes aportar lo comentamos ¿no? y creo que lo más genial de todo fue que se apareció un caballo de la nada o sea estábamos filmando en el cerro Zapotecas aquí en Cholula Cholula Puebla es un cerro donde normalmente los fines de semana está lleno de gente en bicicletas de montaña y gente que se toma selfies en sus bicicletas de montaña ¿no? entonces es como estamos en nuestro entorno ¿no? y en el fondo están sonando las campanas de Cholula ¿no? que cada rato van indicando la hora y que también inician y la finalización de una misa entonces estábamos ahí en el entorno ideal ¿no? y precisamente en este cerro pues teníamos que evitar que la gente se metiera pero todos así de curiosos ¿qué está haciendo esta gente? ¿qué cosa más extraña? ¿no? éramos otra vez como Simón una gente en medio de la nada haciendo algo extraño ¿no? y de momento pues sale un caballo ni ni siquiera me di cuenta porque hay varios cultivos cerca de personas que cultivan nopales en esa zona y el caballo se acercó a nuestro protagonista y que lo empieza a chupar y que lo empieza a morder y es doloroso porque ven cómo son sus dientes eso lo estábamos grabando yo graba eso graba eso porque por Dios ¿cuándo? íbamos a traer un caballo ¿qué tal si es otra forma del diablo? no lo sé pero a la hora de editar me di cuenta que sacaba mucho de onda entonces por eso decidimos ponerlo en los créditos pero como la convocatoria justamente implicaba no poner créditos ya hice mi propia versión con unos créditos en Instagram que justamente ahí sale como el video que se reproduce solo en Instagram sale el caballo que lo muerde entonces eso me pareció maravilloso siempre me ha parecido esa cuestión de la apertura de lo que pueda suceder como dices el glitch de la realidad del algoritmo el glitch tecnológico del Adobe Premiere por el plugin que descubrió Adobe que no lo estamos pagando porque claro quién van a andar pagando 800 pesos al mes nada más por utilizar eso es una locura antes no se pagaba cada mes y entonces precisamente ahora con el software libre pues creo que tenemos tantas posibilidades y entonces ahora contestando a la pregunta del maestro Antonio Boone como el hecho de no poner créditos yo lo que me estaba imaginando y esperando era que ustedes iban a tomar las películas y las iban a reeditar que iban a hacer una película completa de principio a fin sin créditos de dónde empieza cuál parte y de quién representa cada parte de quién procede yo la verdad pensé dije a ver qué cosa locochona van a hacer yo estaba esperando esa locura que de momento sale una escena mía pegada con otra y luego de momento regresa dije va a estar interesante por el hecho de que no tuviera créditos y entonces ya cuando vi la película no es que no nos dé ideas Luis no nos dé ideas no siempre va a haber ideas eso es lo maravilloso la película está en Creative Commons entonces siéntete libre de reapropiártela y editarla como mejor te parezca muchas gracias y mis compañeros también entonces este pues ya cuando la vi no me pasó una cuestión de decir ah yo esperaba más qué pasó eras chévere antes ultra cinema no al contrario dije bueno ahora pueden identificar quién hizo cada quien está bien y este ahora como sé cuándo inicia y cuándo termina un fragmento quiero ver la propuesta que hacen cada uno de mis compañeros y me pasó como todo festival de cine experimental siempre estoy dispuesto a ver qué me va a sorprender qué vamos a hacer empieza un corto y es un mundo distinto empieza el otro es otro mundo distinto ¿no? y me gustó la cuestión psicodélica o sea justamente la escena final donde está Simón sentado mientras Silvia Pinal baila con el rock and roll es como todo ese sentido como si todos hubiéramos estado en esta fiesta y estuviera proyectándose ahí Simón del Cierto pero alguien está haciendo una improvisación repitiéndolo volteándolo poniendo colores o si ese celuloide le ponen un filtro ahí de celofán ¿no? y todos bailando algo así me dio la sensación como que estábamos haciendo una celebración de esta fantástica película y estoy seguro que Puñuel si lo hubiera visto hubiera dicho ah no me gusta eso o hubiera dicho no lo entiendo o se hubiera divertido entonces creo que fue muy interesante y cuando se lo mostré a mis alumnos esa fue la parte más interesante para mí porque pues ellos normalmente personas de 18 o 20 años ni siquiera pasa por su mente la idea de que haya cine experimental para ellos es cine de arte o cine de drogas ¿no? son una bola de marihuanos que hacen cosas locas con las computadoras ¿no? algunos sí algunos sí uno que otro pero sacan la inspiración de ahí por supuesto es parte de abrir la mente ¿no? bueno pero este los alumnos me comentaron ya después de nuestro curso que les parecía que evidentemente el poder de la edición es fundamental en una película entonces que el hecho de que la misma película se haya editado con diversos formatos demostró que una película nunca puede terminar eso me gustó que nunca está acabada que siempre alguien va a agarrar y va a hacer otra cosa entonces creo que lo que ayudó mucho fue que en el curso les mostré la película de Star Wars de apropiación esta película que hicieron los fans que cada 15 segundos es una cosa maravillosa se dividieron cada 15 segundos de la primera película y lo hicieron como pudieron con animación stop motion con sus primos con botargas con cartulinas maravilloso ¿no? entonces vieron eso y para ellos fue ¿cómo esto es posible? ¿que Disney no les dice nada? no, si Disney les dice algo es que es canónico por eso no les va a decir nada ¿no? y entonces ya después de que vieron esta película sin saber Simón del desierto eso fue lo que más me dijeron entonces el poder del montaje que es interminable estamos en el montaje collage entonces dije ah que interesante justo cuando estamos viviendo la época donde las películas hegemónicas para no decir películas de comerciales pues casi siempre utilizan la cuestión collage ¿no? tenemos Ready Player One que combina toda la cultura popular en una sola película entonces Spider-Verse combina todos los Spider-Man este o sea hay muchas películas que quieren meter todo en un mismo lugar al mismo tiempo ¿no? y eso que no se llaman a sí mismas experimentales pero no puede faltar la escena donde alguien está teniendo un mal viaje o lo golpean o sueñan ¿no? una pesadilla y pasa algo ahí muy interesante son las cosas que más me gustan pero creo que ¿saben qué estaría interesante? que sería una cosa locuchona siempre mis alumnos mencionan que el máximo universo cinematográfico es el de Barbie y todas sus películas sería genial que hiciéramos una reapropiación con esas películas porque son súper bizarras así surreales donde animales fantásticos hablan objetos inanimados se mueven con las princesas mientras todos bailan y cantan totalmente una locura ¿no? entonces esa fue mi no suena mal suena interesante entonces esas fueron el camino para hacer el corto y bueno también hay muchas otras cosas que después sucedieron pero para contestar la pregunta y para contestar la segunda del maestro Antonio Wood de la cuestión de mi impresión entonces al contrario yo me sentí fascinado y siempre curioso de qué es lo que iban a hacer ¿no? pero yo confío en Ultracinema de que siempre va a ser algo locochón eso a mí me encanta gracias gracias a mí me encantó que el ataúd fuera suplido por una caja de celulares me pareció gracias enriquecidamente brillante pero bueno justamente es una caja de iPhone precisamente que le regalaron a mi pareja para su clase de diseño de paquetes tiene un paquete muy bonito vamos a tierrarlo ¿no? entonces ahí usamos un cordón de hilo de coser pero gris porque todo el piso es tierra terracería entonces esa fue la escena más difícil realmente porque teníamos que esconder el hilo porque en todas se veía el hilo entonces teníamos que buscar el ángulo y la luz específica para que el hilo no se viera y mi camarógrafo amante de Gabriel Figueroa me dijo claro claro profesor voy a grabarlo en 4-3 como mi papi Figueroa por supuesto y yo sé que cuando usted me llama vamos a hacer una tremenda locura claro yo me sumo ¿no? entonces eso fue excelente fantástico Luis gracias ¿quién se anima a contestarle? pues yo creo que es muy interesante poder como decía Luis ahora enfrentarte cada 3 minutos con una nueva propuesta y además pues porque acabas de también poner como tu visión y darse cuenta que hay como en este caso 12-13 propuestas pueden haber mil y eso es maravilloso es decir que es inagotable que lo que el elemento esencial es es o no es una cámara es el material que está ahí es material de archivo es tu posición individual tus recuerdos la forma en que puedas no sé enfrentarte a una situación específica ya sea por una película o ya sea como ves todo el mundo y con estos material de archivo que se encuentra ahí reflexiones poéticas reflexiones un poco menos profundas en ese en ese sentido pero que nos muestran desde la imagen esa misma capacidad de de lograr significar cosas nuevas con las mismas imágenes que se pusieron han dicho de verdad esto de poner imágenes que se pone después de que cada vez que cambiemos de orden una imagen todo ha cambiado tiene un nuevo sentido si ya no es igual en el desierto sino el desierto de Simón y eso ya es otra cosa entonces pues ha sido muy interesante poderse uno mismo encontrar con otras opciones y si cada tres minutos tengamos una nueva posición desde cualquier desde una parte así de Iberoamérica como está propuesta la película pues muchas gracias y gracias Laura porque vi que cuando mencionamos de nuestro corto te gustó mucho me gustaría preguntarte cuál fue la parte que más te llamó la atención creo que a mi equipo de producción que probablemente van a estar escuchando esto les encantaría saber porque también ese trabajo de ellos es nuestro trabajo en conjunto mira que lo que dices me pone a pensar un montón de cosas porque yo desde ese lugar de no moverme mucho en esta onda sentí lo mismo que lo que decía ahora Michael como que ahí había una ruptura en relación con los otros procesos de reapropiación porque ahora ha sido llevado a otro lugar de reapropiación y luego tú respondes que no te sientes a un lado porque es una manera diferente de pensar en la repetición eso parece un gol y en general me gustó la propuesta yo estaba como en la cinta tengo unas imágenes alusivas a esto que me generó la película pero la reapropiación insiste en mi cabeza me decía en ese momento en utilizar este archivo que ya existe esta película que ya existe como las imágenes que ya existen entonces yo hice todo el tiempo una conversación con esas imágenes que ya existen o con el audio que ya existía y el que lo hubiera llevado a otro lugar pues a mí de entrada hubo ahí como una cosa muy chévere que o sea en general a mí me encantó la película ya lo dije pero contigo me pasó eso como de sentir que había una ruptura y pues todo esto que nos cuentas acerca de de eso que sustenta que además salta a la vista no de esta forma pues como tan clara como tú la presentas hoy pues me parece que es como volver vigente este problema de la tentación y de no sé eso me pareció muy 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 chévere y me quedo con lo que acabas de decir que creo que con lo que acabas de decir me sentí mucho más clara en relación con la reapropiación y es que una película no termina nunca que está en acabas me pareció como que ya entendí porque yo sigo como con mi lucha de entender cómo es esta locura de jugar con eso sabes que es justo precisamente porque o sea no solo no termina porque la reapropiación es el arte del pueblo cualquiera puede hacerla cualquiera puede agarrar una película y reapropiársela y creo que es un ejercicio que nosotros siempre hemos querido contaminar de esas cosas y cuando tú hagas una película libera tu película que la gente la haga suya que la pueda ver no te la guardes no la enlates pero además libera tus materiales que no usas porque no sabes a quién le pueden servir más adelante pero además es un poquito mi problema personal con la crítica o sea la película que tú ves no es la película que yo vi ni siquiera es la película que el autor pensó lo que está criticando el crítico lo hace desde su pedestal y por eso a mí me parece que la crítica pues digo hay incluso simposios y congresos y de crítica y las arañas para mí me parece que es un ejercicio inútil porque yo puedo disfrutar incluso hoy una película que hace 10 años no hubiera disfrutado o ahora veo los clásicos de los 80 y los 90 cuáles cuáles yo crecí me parecieron fascinantes me hice fan de volver al futuro y ahora ya incluso en cuestión visual a lo mejor ya se nota evidentemente los efectos especiales o no sé esas películas no dejan aquí en el caso del cine experimental es más evidente pero para el cine tradicional hegemónico pues cada cabeza es un mundo por lo tanto cada película que tú ves es distinta hay películas que te hacen llorar y el maestro Bund como es todo un ser sensible pues lloró con Bambi y a lo mejor hay gente que trabaja en los rastros es un pinche venado ese no sé pero bueno nada más para acotar un poquito a esto que decías Laura porque sí el cine experimental en ese sentido es completamente ya lo dijo Germán es la libertad total estoy tratando de acordarme donde vi Bambi la has de haber visto en el estreno la has de haber visto en el estreno en el Chinese Theater seguramente seguramente quisiera hacer una pequeña acotación a propósito de lo que es de la crítica porque en este medio me mollo y me parece que si no se toma la crítica desde el lugar del pedestal la crítica es una apertura precisamente a esa libertad de poder expresar desde la subjetividad lo que pasa con las imágenes y casualmente pasa algo desde que empecé como a conocer sobre cine experimental pues noté que no hay crítica sobre cine experimental y desde Severa Lámpara que es el lugar donde yo me muevo creativamente lanzamos hace poco una revista sobre cine crítica de cine experimental y video arte colombiano fantástico y quiere en un lugar o sea no sé si voy a sonar idealista pero la crítica es un lugar desde la libertad desde la democratización es necesariamente un detonante también entre otros públicos que no se reducen casi siempre sobre todo con este tipo de cine a un a un parche muy muy de la periferia en relación con la mayoría un parche académico un parche especialista no sé entonces desde allí hemos intentado hacer que públicos como lo que narra ahora Luis Andrés como que están en otra onda pues puedan ver eso y decir que raro o me movió algo o me dormí o lo que sea pero que hayan otras imágenes diferentes no eso suena suena fantástico Laura yo creo que igual te tenemos que invitar después a que nos platiques más a profundidad de ese trabajo porque justo al menos en México no hay crítica no se hace crítica de cine experimental porque cine experimental no se ve no les bueno no se ve como deberían no les importa mucho y yo te digo la cuestión es que de repente a mí me tocó en mi juventud yo soy fan y redento del cine mexicano particularmente el de la época de oro y particularmente el de luchadores y yo me tocó leer críticas de los grandes críticos Emilio García Herrera Rafael Laviña todos estos grandes críticos unas críticas durísimas terroríficas que en lugar de proponer y promover tú vela y todo haz tu fórmate tu criterio era ahuyentarte ay la drácula el drácula de Doug Browning es la joya y este el ahí está como se llama el vampiro palidece la actuación de Germán Robles palidece ante la de la de no sé o sea cosas así que poner incluso comparaciones que son absolutamente absurdas como que la crítica acá se ha manejado un poco por acá por esos rumbos como te digo de menospreciar al cine mexicano si está hecho con alambritos si eran foquitos pero aún así las disfrutamos entonces no va a venir no va a venir nadie con con que se suba en un pedestal a decirme eso está eso sí debes de verlo este otro cine hay películas horripilantes contemplativas donde no pasa nada durante 14 minutos pero para los críticos oh no son ay por Dios entonces por ahí nada más para aclarar eso bueno y Simón estaba Simón estaba en su su columna pero pues es un pedestal entonces ya desde ahí Simón Simón ya ya se sentía superior y nos juzgaba a todos por pecadores en su púlpito juzgaba buenísimo no como en la nave de los monstruos donde hay un empoderamiento femenino muy chilo sí sí no bueno y ellas son las ellas son las que dominan ellas son las que traen a los hombres de la galaxia prisioneros en un contexto en donde no había tanto espacio y bueno yo acuso a mi padre de estar haciendo una análisis sobre más allá del 25 aniversario del día de la bestia de Alex de la iglesia que es una película que a mí me significó mucho porque también rompe muchos paradigmas y y crece justo en un moderno en un momento pos muerte de de Francisco Franco en el que había muchos temas tabú y sirve desde una mezcla de de géneros para hacer una crítica a la a la sociedad de masas y también al a los al fascismo ¿no? pero no no de una manera abierta están ahí el simbolismo muy muy bien integrados pero bueno sí sí me queda claro que 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 en todos los mundos hay vida pero no todos no en todos los mundos hay vida inteligente y bueno este cada cabeza es una barbacoa sí es importante eh empezar a pensarnos desde la experimentación no desde la academia ni desde el rigor más desde el lugar de la posibilidad donde se construye todo lo que todavía no reapropiamos y no reorganizamos de otra manera o sea finalmente desde hace más de dos mil años si nos ponemos hardcore todas las historias están contadas eh si quieren irnos bajo la estructura aristotélica de todas maneras eh ya ya esa 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 estructura están rebasadas lo importante es desde el punto de vista de quien se mira y cuál es el tratamiento que le das es decir quién se apropia de ellos y cuál es el bagaje del reapropiador que un gran reapropiador será de 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 eso que está finalmente el cine experimental y la reapropiación es algo dado dándose que no se termina que está en construcción continua y eso es una libertad muy profunda eh y es una es un paraíso fiscal de la evasión académica post-en-queo no bueno Facilia hoy estás convertida en filósofa te voy a te voy a robar varias frases me siento como María como María Félix eres un filósofo filósofo está muy bien este qué maravilla qué maravilla que pudimos tener esta conversación eh usualmente el podcast dura menos de una hora pero bueno ya llevamos hora y media conversando entonces me da me da mucho pesar pero vamos a tener que ir como cerrando este 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 programa bueno fue especial porque justo para para celebrar eh la 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 el este el estreno de nuestra película y y bueno no sé maestro usted quiere conducir este último última ronda de preguntas pues no sé o ya o ya se enamoró de Buñuel que perdón antes de que usted diga su sesudo comentario otra de las razones por las que escogí la Simón del Desierto les decía en principio es porque es una de mis películas favoritas pero otra porque también tenemos que empezar a jugar a desacralizar estas grandes luminarias del cine no o sea de cierta manera Buñuel es así como que digo al rato al rato vamos a hacer una película haciendo una película colectiva de repropiación con imágenes de de Kurosawa con imágenes de lo que ustedes me digan incluso de este sí porque digo al final de cuentas aquí en México nos nos encanta de repente como que rendirle culto no es como esta esta manera que vemos tenemos nuestro himno nacional que nadie lo puede se lo puede reapropiar no si lo cantas mal te multan cosa que no hacen los gringos por ejemplo todos estoy seguro que todos nos sabemos el himno gringo porque lo hemos visto en todas las películas de deportes de Hollywood y hasta en las que no y lo cantan en ranchero lo cantan en rap porque porque así es como como han logrado que penetre hasta nuestro ADN pero acá no acá bueno son las grandes luminarias las figuras entonces un poquito para desacralizar y me llegó otro flash mientras hablabas Basilio que ya lo dice Jimena la realidad está ahí depende tú como la de dónde pongas la cámara o sea tú eres el que todo el mundo está viendo lo mismo pero donde tú pongas la cámara ahí es ahí va a ser digamos la diferencia ¿no? entonces un poquito es esto ¿no? estaba la película ya dada y cada quien puso la cámara como quiso algunos algunos no pusieron cámara Luis si agarró su cámara y dijo esta es la mía Laura agarró su cámara y la mezcló con otras cámaras sus propias cámaras Germán usó esa cámara otras cámaras una cámara astral y bueno así la puso a bailar a Simón ¿no? o sea es una cosa enloquecida que que de verdad ha sido una gozadera yo creo que valió muchísimo la pena el esfuerzo la paciencia que tuvieron para aguantar yo había un personaje que me escribía así cada semana oye ¿qué pasó con Buñuel? ¿qué pasó con el desierto de Simón? ya lo van a estrenar ya no la van a poner este y y de alguna manera pues sí 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 estuvimos les decía ¿no? a punto de de bajarnos del barco de Simón pero no afortunadamente llegó a buen puerto gracias al al poder pirata pero bueno ya no sé maestro Bunt ahora sí yo yo creo que yo creo que Buñuel estaría encantado o sea sabiendo y y y leyendo sobre Buñuel y cómo era Buñuel yo creo que estaría encantado porque justamente Buñuel y eso eso sí he de he de reconocerlo que es este pues era antisacro ¿no? y se encargó de ser un iconoclasta en muchas de sus películas yo he de reconocer que pues sí no soy fan from hell pero reconozco valores interesantes en sus películas y eso era Buñuel entonces yo creo que cuando hubiera si hubiera visto Buñuel El desierto de Simón yo creo que la hubiera disfrutado muchísimo y y y estoy de acuerdo con Laura en ese sentido disfruté más esta toda esta serie de de cortos y de y de grandes y geniales locuras que el Simón mismo ¿no? claro que ahí tenemos un actor como Claudio Brook inmenso que enorme que bueno estuvo en en películas tanto tanto de estas películas digamos este de arte y como estas películas también del santo que muchos desdeñan ¿no? el santo en el museo de cera yo creo que yo creo que era un actor extraordinario ¿no? yo creo que el castillo de la pureza también que es una película del castillo de la pureza que justamente como como comercial la pieza la la de de Marcela Cuevas y Byron Davis que se llama la columna de la pureza hacen un juego con un diálogo de de Claudio Brook en el castillo de la pureza y que pareciera que lo está dando Simón desde desde su columna entonces ahí también hacer esa esa conexión yo les decía les decía justamente perdón Antonio que yo había yo había empezado a hacer una así en mi cabeza ¿no? porque nunca me senté a editar justo lo que mencionabas poner a Simón en su columna pero con los diálogos de 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 Claudio Brook en el santo en el museo de cera porque si se avientan unos diálogos así como que yo soy un creador y estoy aquí entonces imagínense a Simón ahí trepado creo que hubiera estado divertido pero no me alcanzó la vida en fin ya cero comercial yo creo que yo creo que yo creo que este ejercicio este trabajo es es bien bien interesante y sí yo creo que yo creo que está muy bien yo creo que el objetivo se cumplió de sacralizar como estas figuras como aparentemente intocables ¿no? entonces yo pues nada más les agradezco a Laura Germán Luis Basilia pues la su presencia y yo creo también que o sea si de pronto digo ay no me da susto estar en una película colectiva porque me voy a perder los reconocimientos pero bueno ya saben mi historia personal este pero yo creo que yo creo que es un cine que 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 ya ya lo hemos platicado muchas veces pero no me canso en insistir yo creo que sería un cine mucho más cercano a nuestra realidad latinoamericana una serie una película colectiva que en donde podemos ver distintas perspectivas distintas maneras de ver no solo el cine sino la vida misma pero que a fin de cuentas nos hermana en este en nuestro nuestra región ¿no? entonces yo les agradezco mucho esta esta charla y que nos hayan develado un poco sus secretos me entusiasma muchísimo platicar con creadores y creadoras de todas partes de nuestra de nuestra región yo yo le he le he dicho a Micha que 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 juntemos este no sé una combi o algo así nos demos a la tarea de recorrer América Latina este por carretera hasta donde sea posible y yo creo que sacaríamos un proyecto bien bien interesante les agradezco muchísimo yo la verdad estoy encantado de poder platicar con ustedes y de haber visto sus trabajos en el desierto de Simón si hay que hay que invitar a Naya porque creo que su coordinación y su sus palabras podrían ser como también muy interesantes y nos faltan nos faltaron otros yo creo que vamos vamos a hacer una segunda parte con el resto de los colegas y ahí ya invitamos a Naya y estaría bien padre y bueno pues gracias y pues pues les mando un gran gran saludo y un perfectuoso abrazo no nada más es mi comentario final ah bueno bueno no te puedes pulsar del zoom no te puedes ah si es cierto no me puedo buenísimo Luis Andrés quieres comentar el final si pues primero quisiera agradecer al festival ultracinema agradecerlos a ustedes por esta sobre todo esta oportunidad dentro del mundo del cine mexicano que pareciera que no existe el cine experimental que no hay libertad que no se puede crear me parece maravilloso que tengamos estos espacios me siento honrado de que junto con mi equipo de producción mis amigos ex alumnos colaboradores tengamos estemos a lo mismo nivel que grandes colaboradores creativos aunque sea la primera vez que lo realizaron me parece que el realizarlo desde esta filosofía ya están al mismo nivel de libertad creativa que que me parece maravilloso entonces me siento honrado y quisieran pues mandar una felicitación a mi equipo de producción que de seguro van a estar escuchando esto y pues vean que pues tenemos espacio para mostrar otras cosas se pueden hacer grandes cosas y sobre todo en comunidad creo que lo que mencionaron sobre la crítica yo creo que deberíamos de pensar más que una crítica desde una figura de poder debería ser una comuna donde estamos mostrando todas nuestras interpretaciones y reflexiones para entonces crear un verdadero diálogo ah tuviste eso ah yo vi esto tuviste el otro y entonces estemos creando otra nueva película en nuestras mentes en ese momento que estamos siendo de diálogo entonces me parece maravilloso que se hagan películas colectivas también no pasa nada no tengo no debemos de tener ese terror de perdernos porque es que el autor es el que pesa el nombre del artista no 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 exacto de sacralizar todos esos elementos entonces quiero agradecer que haya esa filosofía de base y muchísimas gracias Laura Basilia Germán el maestro Antonio Budi Michael por darnos este espacio gracias gracias a ti Liz Andrés por atender el llamado y si el maestro porque es muy ególatra y es este por eso no yo creo que sea su nombre yo creo que no yo creo que lo disfrazo de egolatría pero es otra cosa híjole mi sesión mi sesión con el psiquiatra va a estar intenso ya la grabas y haces una película experimental con eso pero bueno Germán si pues yo quisiera aparte de ya pues agradecerles de verdad infinitamente por la invitación y porque nos han abierto un poco las posibilidades a nosotros como creadores hablo de Jessica y es mi propia persona que debemos ser abanderados de la imagen no solo de la imagen Full HD creo que nosotros estamos en el momento para para repensar también desde la edición como decía Luis en algún momento con sus estudiantes que la edición es un momento mágico donde se crea una cantidad de cosas y nosotros creo que podemos ser los abanderados de eso no tanto la imagen Ultra la gran imagen sino la imagen a multiformato y que desde la edición cuando te sientas en la edición y tienes material ya sea de archivo o grabado sin una idea tan clara como un guión pueden surgir grandes cosas yo quería dejar eso como último como última opinión y pues nuevamente agradecerles absolutamente Germán porque muy pocos ojos están avesados para distinguir ya no digas entre 1080 y 2K si entre 2K a 4 o sea ¿quién tiene esa capacidad para ver? ¡Nadie! ¡No! Es una locura o sea la cosa es crear con lo que se tiene si tienes una VHS una videocasetera VHS una videograbadora VHS pues haces tu película con una VHS si tienes tu celular pues la haces con tu celular aunque sea aunque solo tenga la amparita ¿no? Ese es el espíritu gracias Germán y pues Laura me sumo al agradecimiento me pareció una experiencia muy divertida me dejaba un montón de cosas este diálogo muchas cosas más y nada que siga pasando y ojalá podamos seguir participando a todos gracias 2 y 2 gracias gracias Laura pues sí vamos a ver que ya tenemos ahí varias propuestas de aquí salieron ya varias propuestas para futuros temas de reapropiación de hacer películas colectivas y ya les contaremos qué más porque todavía el cadáver está fresco de la edición décima pero ya estamos revivando al monstruo que será la edición número 11 Basilia bueno quiero como recapitular algunas cosas primero sí también es importante eso de sacralizar a Buñuel y bueno finalmente Buñuel inicia y ve en México como la posibilidad de construir el surrealismo ¿no? y de y de y de detonar discursos que no eran parte de su época creo que hubiese estado feliz tampoco soy este mega fan pero sí me parece muy interesante poder sacar bajarlo de del pedestal en el que está y sé que hubiera estado que se hubiera divertido mucho ¿no? porque era parte de su discurso creo que también conver hay una una línea de convergencia con los demás compañeros en el sentido de que no se trata de construir crítica ya existe un espacio un seminario de o pues si es un espacio de reapropiación o de poética de la reapropiación más bien yo creo que lejos de la crítica empezar a a pensarnos sobre la poética de la reapropiación lo que se puede construir a partir de este más que que empezar de la crítica y bueno agradecerles por siempre dejarme hablar porque no sé si tengo algo bueno que decir o me gusta leer con voz en el cerebro agradecer este espacio y agradecer citando un diálogo de una película española ochentera que un día huyendo de mi vida me topé con la suya Antonio Michelle y me cambiaron les agradezco mucho agradecer el estar aquí y somos consecuencia somos consecuencia de lo que hemos caminado de nuestro tránsito de nuestro capital visual y también de de vivir al margen finalmente somos somos disidentes y esa disidencia nos ayuda a repensarnos y repensar lo que lo que se nos presenta y eso siempre va a dar otras nuevas posibilidades de construirnos y de repensarnos amén hermanos fantástico en resistencia total contra la avasallante publicidad hollywoodense aquí andamos tratando de voltear de hacer que la gente voltee hacia otras miradas y bueno yo les quiero reiterar su agradecimiento por compartirnos su trabajo por estar en este podcast y al mismo tiempo invitarlos ustedes saben conocen o intuyen que hay algún espacio en donde podamos compartir nuestra película estaría fantástico que nos nos lo hagan saber así que ahí está libre la pueden bajar reapropiarse la pueden hacer su propia versión y pasarlas creo que un ejercicio lindo estaría sería interesante que pasáramos en algún momento de la vida Simón del desierto seguido de el desierto de Simón y ver que dice la gente no creo que eso estaría buenísimo pero bueno ahí está la peli es suya hagan con ella lo que lo que les parezca correcto y pues aquí aquí andamos ya les decíamos estamos planeando la edición número 11 de Ultracinema a ver que que resulta seguramente lanzaremos otra convocatoria igual de enloquecida pues esperamos que se que se sumen y si no de todas formas está abierta la convocatoria para Ultracinema para que hagan hagan pues ahora sí que nos manden nos compartan sus otros trabajos aunque no sean de colectivos o lo que sea y un comercial déjenme estoy checando mi calendario porque se supone que este capítulo así sale el próximo jueves 26 de mayo se hace hoy que están escuchando esto por primera vez es 26 de mayo mañana 27 tenemos un pastel una cereza para el pastel que fue la décima edición que es una combinación entre masterclass performance y y demás locuras de Travis y Erin Wilkerson que nos van a hacer un este el favor de estar en la pantalla de Ultracinema desde Singapur haciendo una ya les digo una cosa enloquecida para ya como la cerecita del pastel ahí que no se la pierdan entonces pues invitarlos insisto que que sigan sigan de cerca las actividades que seguramente se nos irán ocurriendo aquí el maestro boom también es un hervidero de ideas por eso se está quedando calvo y nada nos escuchamos en la siguiente aquí ya nos dimos cuenta que nadie nos escucha verdad maestro nadie escucha el podcast pues ya ves que mi mamá ya me regañó entonces este por lo menos ella sí bueno pues les mandamos un saludo a todos ustedes desde donde quiera que nos estén escuchando y pues nos vemos nos escuchamos en la en la que sigue adiós no se vayan no se vayan pero si digan adiós digo despídense del podcast adiós adiós muchas gracias gracias nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por antonio bunt carla gonzález camila perales y michael ramos araizaga ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art y y y y y y y y Gracias por ver el video.